Sí, bueno pues muchas gracias por estar aquí hoy en la plaza del Altozano y para mí pues es una satisfacción tener aquí a mi izquierda al secretario provincial del Partido Popular y al consejero de turismo, de deporte y de cultura. El objetivo de esta visita es principalmente el poner de manifiesto todo lo que son los valores que atesora Utrera desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y que nosotros desde el Partido Popular pues lo llevamos en nuestro programa electoral. Queremos poner en valor nuestro enorme patrimonio empezando por ejemplo con la finalización de lo que es el Museo de la Ciudad que a lo largo de estos ocho años desgraciadamente pues realmente la inversión del ayuntamiento brilla por su ausencia. También queremos mostrar mostrarle al consejero otro de los inmuebles espectaculares que tenemos en Utrera como es el de la fundación del hospitalito y sin duda ninguna pues también le vamos a mostrar lo que es el niño perdido y donde parece ser que hay una de las sinagogas más importantes de toda España y de toda Europa. Creo que el turismo es uno de los sectores económicos que va a tener y que está teniendo mayor importancia en los próximos años y por ello desde el Partido Popular pues evidentemente vamos a poner todos los recursos habido y por haber para que se conozca el patrimonio de esta ciudad, una ciudad media como es Utrera y que durante muchísimo tiempo posiblemente no se ha vislumbrado, no se ha visto esa riqueza patrimonial tan enorme. Hoy pues con la visita del consejero creo que por lo menos vamos a darle un pequeño empujoncito a esa promoción turística y bueno por mi parte no me voy a extender más porque si me extiendo más entonces no va a hablar nadie más. Así que le cedo la palabra al consejero. Gracias Curro. Bueno pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a los medios de comunicación por acompañarnos en esta visita que con mucha ilusión hacemos a la ciudad de Utrera acompañados de Curro Jiménez, es una persona que si hay lugares en los que se produce una identificación de una persona, de un gestor público con la ciudad, yo creo que Utrera es una de ellas. Curro Jiménez suena a Utrera, Utrera suena a Curro Jiménez y yo creo que eso le va a dar un aval importantísimo porque no es por un juego de palabras, es porque la ciudad conoce tu gestión, conoce de tu buen hacer, conoce, te conoce, no hay más que andar contigo por la calle para que realmente se ponga de manifiesto precisamente esa vinculación, esa carencia que la gente de esta ciudad te tiene, Curro, y eso es una garantía de buenos resultados. Secretario General, también un placer que nos acompañes o acompañarte también en esta visita. Realmente esta ciudad Utrera a una, como muy pocas, dos conceptos que están muy presentes en mi consejería, turismo y cultura, turismo y cultura, y debería haber hecho el ayuntamiento un gran esfuerzo precisamente por poner en valor el turismo cultural, pero no lo ha hecho, no lo ha hecho. Historia, patrimonio histórico y sobre todo el flamenco. Esta ciudad si es conocida por algo aparte de su patrimonio histórico y de su Semana Santa es precisamente por el flamenco y creo que es una gran asignatura pendiente de estos años. Es necesario conocer cuáles son tus fortalezas, tus valores fundamentales en materia de cultura, precisamente para poder a partir de ahí construir un relato turístico que sea capaz de atraer a la principal industria que tenemos en esta región y que, vuelvo a decir, este equipo, actual equipo de gobierno del Ayuntamiento Socialista no ha sido capaz de conjugar. Tenemos y hemos aprobado al Partido Popular en el Parlamento de Andalucía la ley del flamenco después de 40 años. La posición del equipo socialista fue abstenerse. El PSOE se abstuvo del flamenco, la primera posición, la primera, digamos, gran poder que tiene un municipio como Utrera. Sin embargo, nosotros la hemos apoyado, obviamente la hemos sacado adelante y Utrera se va a beneficiar mucho de esta posición que el Partido Popular ha puesto en marcha con la aprobación de la ley del flamenco, como digo, después de 40 años donde la posición del Partido Socialista fue primero inexistente y ante el primer envite fue la abstención. ¿Qué puedo decir? Pues que, mire, las ayudas que ha recibido el Ayuntamiento de Utrera por parte de la Junta Andalucía en estos años han sido muchas y me sorprende que el Ayuntamiento no hable de esas aportaciones. Bueno, no me sorprende porque realmente lo que ha ocurrido es que se ha producido una renuncia por parte del Ayuntamiento Socialista de Utrera a dos importantes aportaciones que suman 60.000 euros y que estaban dirigidas a dos elementos fundamentales. Uno tiene que ver con turismo y otro tiene que ver con cultura. Una plataforma de servicios turísticos que no pudo ser abordada porque el Ayuntamiento renunció a ese dinero y una actuación importante en el Castillo de Utrera a la que el Ayuntamiento también renunció. No entendemos las razones que nos dieron. Dijeron que eran incapaz de gestionar esos expedientes, esas tramitaciones. Lo que pone de manifiesto efectivamente es la falta de capacidad de gestión, algo que, por otro lado, el candidato Curro tiene perfectamente resuelta y conocida y reputada capacidad de gestión. Mire, nos interesaría muchísimo que un municipio como Utrera, una comunidad como Utrera, que tiene 18 bienes de interés cultural, 18. Es el tercero en la provincia de Sevilla, detrás de la capital de Sevilla y del municipio de Carmona. Estamos hablando del tercer gran municipio en patrimonio cultural histórico reconocido. Y no puede ser que este municipio no tenga una posición en el turismo cultural como la mayor parte de los municipios de Utrera, que están muy por detrás, perdón, de Sevilla, que están muy por detrás en ese ranking, están sabiendo sacarle partido. Y eso significa que no hay gestión. No hay gestión y eso necesita de un buen gestor, una persona que conozca el municipio, que conozca los vecinos, que conozca las necesidades de los vecinos y también las necesidades de la industria principal, que es el turismo. Queremos que Utrera se sume a esa corriente que mayoritariamente se está produciendo en toda Andalucía. Les daré algunas cifras. El primer trimestre se ha cerrado con una cifra completamente de récord. Un millón de turistas han visitado la provincia de Sevilla. Es una cifra que nunca se había producido antes. Un millón. Los turistas le dan a la provincia de Sevilla, a sus localidades turísticas, un 8,8. Es prácticamente un sobresaliente. Le faltan solamente dos décimas para ser el sobresaliente y es la nota más alta que el turismo, las visitantes le dan a una población en Andalucía, perdón, a una provincia en Andalucía. Y estamos hablando de un gasto que es siete puntos superior a la media de Andalucía. 81 euros con 60, muy superior, como digo, a la media de Andalucía. Por tanto, tenemos la obligación y por eso presentamos con mucha ilusión y con mucho convencimiento de que Utrera necesita un candidato que no solamente significa gestión, significa también resolver las anhelos de todo un pueblo que te espera, que espera que vuelva otra vez a producirse ese idilio entre Utrera y Curro, Curro y Utrera. O sea que para mí es un placer acompañarte hoy, conocer al detalle todos los proyectos que nos vamos a comentar y darme también una vuelta y conocer también a los vecinos y sus expectativas. Gracias, Curro, por dar este paso y yo creo que el mayor beneficiado va a ser la ciudad de Utrera. Muchas gracias, señores. ¿Alguna pregunta? Estoy a su disposición. ¿Alguna pregunta? Yo quería preguntarle sobre las propuestas culturales de su programa de gobierno. Hombre, las propuestas culturales, como he dicho antes brevemente, o sea, y el consejero yo creo que ha ido poniendo casi los puntos sobre las IE. Para poner en valor el patrimonio, y vuelvo a insistir una vez más, el museo de la ciudad es fundamental. La mayoría de los ciudadanos de Utrera no conocen la historia de su pueblo, y no solamente los ciudadanos de Utrera, sino los que nos visitan. Para mí sería pues una enorme alegría el que pudiéramos dar apertura a ese museo de la ciudad, el palacio, la casa palacio de los cuadras que lleva, yo diría que estos ocho años cerrados. Ese no es el único proyecto. Antes a lo menos había sido un poquito más breve. Pues cuando pudimos aprobar lo que era el plan especial del conjunto histórico, dentro del plan especial del conjunto histórico, la actuación número uno era la recuperación del castillo de Utrera. El castillo de Utrera que nosotros, cuando tuvimos la oportunidad de gobernar, fuimos paulatinamente arreglando lo que eran los lienzos de muralla, incluso pudimos arreglar lo que era el torreo. De nuevo, han pasado ocho años y no se ha arreglado, no se ha continuado con el arreglo de lo que son los lienzos de muralla. La inversión en materia de patrimonio, principalmente lo que es el museo, lo que es el castillo, sin olvidar lógicamente otro tipo. Y después, en cuanto a lo que es el turismo o las posibilidades del turismo, hemos hablado del tema del flamenco, pero también Utrera es conocida, como muchos de nosotros conocéis como Utrera es la cuna del toro. Ese aspecto en recuperar lo que es la tradición cultural que ha ligado a Utrera con lo que ha sido la creación del mundo del toro, pues yo creo que también va a tener una respuesta como este pueblo necesita. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, yo quería preguntarle para ustedes, ya que estamos en la última semana de la campaña electoral, ¿qué balance hace de ella y cómo se presentan estas restaciones de campaña para el Partido Popular del Pueblo? Hombre, el balance yo creo que es muy positivo, al menos todo lo que han sido los contactos y los mítines que hemos estado dando por Utrera y sus pedanías, yo creo que el pueblo nos está acogiendo con muchísima ilusión, porque saben que la única alternativa que hay de cambiar el rumbo de Utrera pasa en esta ocasión por el Partido Popular. Por lo tanto, las expectativas son muy buenas. Sí que traslado cada vez que tengo oportunidad de que no hay que confiarse y de que los ciudadanos que quieran realmente a su pueblo y que lo quieran cambiar, pues tienen que ir a votar el día 28 de mayo. Sí señor. Muy bien. ¿Vale? Bueno. Gracias.